Cuatro personas y una travesía increíble, de nueve días recorriendo 120 kilómetros en esquí. Así es, Pablo. Bueno, y con la posibilidad de estar atravesando qué paisajes los protagonistas de esta historia conectaron Villa Langostura con San Martín de los Andes a través de la montaña y en esquí. Villa Langostura Villa Langostura Realmente impactante. Vamos a saludar a uno de los aventureros, a Diego Mayer. Hola, Diego. Buenas tardes. Bienvenido. Hola, Diego. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Te vamos a hacer una pregunta muy condundente. ¿Están locos? No, para nada, para nada. No necesitamos casi psicólogos yendo a la montaña. Qué divino lo que hicieron, Diego. Gracias. ¿Cuándo fue esto? Contanos un poquito cuándo fue, quiénes fueron, de qué se trató esta travesía. Las imágenes son impactantes realmente. Gracias. Está todo fresquito. Bajamos el sábado pasado, hace una semana. Así que estábamos ahí esperando un poco de relativamente buen clima para hacer la travesía. Ya la teníamos muy planificada. Pero siempre es adaptarse a la montaña y ajustarse. Así que empezamos como a mitad de agosto y la terminamos ahora, hace poquito. Así que es bien fresco todo. ¿Cómo nace esta idea, este desafío? Nosotros somos de Villa Langostura. Es nuestro patio de juegos, estas montañas. Pero como todas ideas así de aventuras, surge con unos mates. Me parece que era en un asado. Y si vamos a San Martín con esquíes, primero es como, no, dale, no sé qué. Y después empezamos a buscar más información, a hablar con otros amigos que también son montañistas. Nosotros, o sea, somos como que trabajamos en cosas más o menos normales y todo, pero nos encanta la montaña y las fuimos planificando y fuimos acomodándonos los tiempos. Nos conocemos mucho, o sea, edificamos un montón en estar en la montaña y fue tomando así cada vez más contundencia hasta que dijimos, bueno, sí, ya está. O sea, organizamos, vimos el tema pronóstico, permisos, comunicación, por dónde pasar. O sea, imagínense que no hay sendas, no hay nada. O sea, es como ir casi navegando. O sea, por más que la ruta de Siete Lagos estaba relativamente cerca, nosotros fuimos por las montañas de la ruta. No sé si alguna vez la pudieron hacer entre Villa Langostura y San Martín. Es increíble. Y las montañas que está ahí es el paisaje que nosotros recorrimos. O sea, pero fue así, yendo por lugares donde podíamos con esquíes y donde no podíamos, con los esquíes en la mochila y caminando y esperando. Consultarte, ¿es una travesía inédita? ¿Alguien la había hecho ya? ¿O ustedes son los primeros en lanzarse a hacer esto? Que sepamos es la primera vez que se hace. Y la idea no es que sea como algo que se repita mucho ni nada, sino es como una aventura que se hizo. Porque también, o sea, tiene su complejidad. O sea, digo, no es algo que después va a ser como una ruta turística porque hay que, eso, dormir las montañas, explorar y todo. Pero que sepamos es la primera vez que se hace. Y menos aún en invierno y con esquíes. Diego, ¿cuál fue el momento más complicado, más difícil? ¿Cuándo dijeron para qué? ¿Para qué nos juntamos esa noche en ese asado? Creo que por suerte no, porque disfrutábamos, o sea, hubo momentos tensos, pero disfrutábamos mucho estar ahí y nos llevamos muy bien. Creo que el momento más tenso individual es cuando uno se cae y los otros se están riendo y tener que aguantarse eso. Mirá, mirá qué daño. El orgullo grido. No, o sea, quizás la teníamos muy planificada, nos fuimos adaptando. Los momentos de mayor tensión es cuando estás cansado y quizás no ves porque está la tormenta y todo. Pero no quita que queríamos estar ahí y sabíamos cómo ir avanzando y resolviéndola. O sea, por suerte no tuvimos esas tensiones. Y quizás ya casi llegando a San Martín de los Andes, un poquito antes del centro de esquí de Chapelco, nos cruzamos justo con una chica que se había quebrado. Entonces, la tensión no fue nuestra, pero pudimos asistir al rescate, que se terminó yendo en el cop, pero todo. Pero bueno, fue nuestro granito de arena estar ahí, apoyar. Traíamos mucho equipo, carpas, posa de dormir, todo, que los chicos en ese momento no lo tenían. O sea, el grupo de la chica que hace el accidente. Así que terminamos sumando en eso. ¿Y cómo es la diaria? ¿Cómo es estar haciendo esa travesía? ¿Qué se come? ¿Cuánto tiempo se camina? ¿Dónde se duerme? Lo primero es que todo lo que vos lleves va a ir en tu espalda. Claro. Así que es un equilibrio entre llevar cosas y estar con más resguardo, entre, imagínense, ropa de técnica, ropa de pluma, algo de recambio, tener algo seco. La carpa, la bolsa de dormir, la comida, los esquíes, el equipo técnico, o sea, piquetas, grampones. Y lo más liviano posible, porque va todo en tu espalda. O sea, teníamos cerca de 20 kilos más o menos en la espalda. Entonces, en eso, en general es a amanecer en la carpa, menos 3, menos 5, menos 7 grados. Y medio, en unas carpas chiquitas que son medio bien de montaña. Y entre dos, tratar de salir de la bolsa. O sea, no todavía salir de la bolsa a dormir, sino que cambiarse, abrigarse un poco en la bolsa a dormir. Sin codear mucho al compañero. Y después salir, empezar a desarmar todo, tomar unos mates, derretir nieve. Cargar todo en la mochila y empezar a caminar. Y durante el trayecto, lo que tiene en invierno, a diferencia del verano, o con clima, o sea, con temperaturas bajas, es que no podés quedarte, si, uy, qué lindo este lugar, para una vista y te quedás media hora. O sea, las paradas son de 5 o 10 minutos máximo y poniéndote una campera y después empezar a caminar. O sea, yendo con, en general, nosotros usamos los esquíes no tanto para grandes esquiadas, sino para desplazarnos en la montaña, que es la mejor forma. Entonces, sí, íbamos y subías y bajabas y te cambiabas, íbamos comiendo mucho cada hora, más o menos, comiendo algo, porque si no, empezás a tener como menos energía. Y teníamos planificado 15 días, pero porque hubo tormentas en el medio y todo, terminamos apurando el paso. Entonces, hemos tenido dos jornadas de 10, 11 horas y terminamos haciéndola en 9 días. Y cuando llega a las 4 o 5 de la tarde, buscando algún lugar más o menos reparado, empezar a llegar a un lugar y armar las carpas y ahí es a recuperar toda la energía que necesitas para el otro día. Y ahí viene derretí nieve, unos mates, llevamos nuestro salamín y jamón crudo, porque eso recupera mucho. Y llevamos una comida que se llama leofilizada, que es como una técnica que se congela y se deshidrata, y no pierde mucho las propiedades. Y lo único que tenés que hacer es, viene como unas bolsas Ziploc, unas bolsitas, y le pones agua hirviendo, esperás 10 minutos y te queda casi, no sé, un plato de fideos, un plato de guisos. Y en la mochila son 100 gramos y después tenés un plato entero. Y ahí después a dormir 7, 8 de la tarde hasta las 7 del otro día. Mucho, claro. Diego, vos sabés que hace un tiempo entrevistábamos a otros aventureros, ciclistas en este caso, que también iban pero por la 40 recorriendo la Patagonia y muchos más días, hay que decirlo. Pero le preguntamos cuál fue el peor enemigo y dijo el carácter del compañero. Cuando, claro, cuando el cansancio te expone a por ahí el mal humor del otro, tu propio mal humor, alguna palabra de más, el que quiere parar, el que quiere seguir. ¿Lo trabajaron eso ustedes? ¿Cómo les fue con eso? Nosotros nos conocemos mucho y también escalamos y en la escalada, sobre todo, se llama la cordada. Muchas veces vos le das seguro a tu compañero y que si se cae depende la vida de tu compañero, depende de vos o al revés. Y eso genera como una empatía y algo muy fuerte. Entonces somos como compañeros de cordada, los cuatro nos conocemos mucho. Entonces, si hay alguien que le ves la cara y no da para hacer un chiste o no da, o bajar un poco la velocidad porque uno se atrasa un poco y los otros. O sea, nos conocemos mucho y tenemos mucha confianza y eso genera muy fuerte ese vínculo que cuando hay una situación más tensa nadie pone un pero, se contiene mucho. O cuando hay que, no sé, por ejemplo, una de las cosas que más teníamos es el riesgo de avalanchas. Entonces íbamos con un equipo como especial, por si te agarra una avalancha, entre el grupo te podés buscar rápido, pero la principal era evitar. Entonces nos juntábamos en algún punto, digo, cuando estábamos subiendo a algún lado o teniendo que bajar a algún lado y planificás, te pones de acuerdo, te contenés mucho. Bueno, entonces es clave, es clave llevarte bien en estas cosas porque es mucha intensidad. O sea, todo el tiempo estás ahí, tomando decisiones, algunos momentos más relajados, hasta a raíz de que se cayó. O sea, es como, pero siempre muy atento a todas las situaciones y sobre todo a que el grupo esté bien. O sea, siempre uno muy predispuesto a eso. Y cómo se maneja la cuestión mental del riesgo, porque sos consciente de que es muy peligroso, a lo mejor no se permite ni caer en ese pensamiento. ¿Cómo se gestiona eso? Creo que viene de mucho antes de la travesía. Una es, es la formación, o sea, es como que uno no se plantea una aventura intensa, o no se debería plantear una aventura intensa, sino tiene como un camino hecho de subir una, o sea, empezar a subir una montaña, hacer un curso, aprender de avalanchas. O, entonces, viene de ahí que justamente dimensionás el riesgo, y esa es la diferencia entre tener como una preparación previa. Dimensionás el riesgo y son los momentos que asumís, decís, no, bueno, en este momento no da, damos una vuelta más larga, vamos por un lugar más seguro, sentimos la nieve y decimos, sí, sí, da, pero tenemos precauciones. O sea, es como que lees el terreno y sabés los riesgos a los que vas, y después decidís, en el momento decide el equipo, si pasás por ahí o no pasás por ahí, o si, o sea, esas cosas así, pero con el conocimiento previo. O sea, no es como decir, bueno, mañana se me ocurre, no sé, a mí meterme, ir hacia el mar y hacer surf, o meterme a hacer aguas abiertas, sin conocer todo lo que implica las corrientes marinas y todo eso. En la montaña es muy parecido a eso. Diego, qué impactante lo que hicieron, te pregunto la última, la última, porque si no no me van a perdonar los compañeros acá. ¿Cómo hicieron esos registros de video tan increíbles? ¿Uno de ustedes lo hacía? ¿Qué llevaron? ¿Un dron? Sí, más después de las noticias que había esto, es como algo raro, ¿no? Sí, sí. Llevamos, de vuelta, todo va en la mochila, y las baterías es difícil porque también el tío las consume, pero llevamos dron, llevamos igual una cámara como profesional, chiquita, pero por eso quizás salen fotos que no son de celular, y después cámaras de acción, o sea, GoPro, hay una que se llama 360, que es como casi te envuelve y es como el que lo ve, está dentro del grupo. Y la idea, ahora tenemos muchos materiales, y ojalá en algún momento lo podamos compartir con ustedes, es generar una historia de unos 20 minutos de toda la travesía. Y sobre todo de las vivencias como de un grupo, de amigos, en la naturaleza, y bueno, y una de las condicionantes que nos planteamos como que si no, no lo hacíamos, y más porque es nuestro lugar, es tratar de que solo queden las huellas de los esquíes, y no quede más nada en la montaña. Entonces, todo lo que fue con nosotros, volvió con nosotros, o sea, nunca hicimos fuego, siempre con calentadores, siempre eso, es como con la mínima huella en la naturaleza. Qué maravilloso. Fue como nuestra premisa, si no, no la hacíamos. Un documental van a hacer. La idea es que sí. Claro. Vamos a estar muy atentos para difundir cuando lo tengan, en dónde lo pueden ver. Hay que tener cuidado cuando se juntan a comer un asado, salen locuras como esta, Diego querido. Sí, 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 tal cual. Creo que la culpa fue el Fernet, pero bueno. Claro, yo le iba a decir que no, seguro que no estaban tomando mates como dijo al principio, pero claro, porque uno se desinhibe un poco y ya empiezan a aparecer esas ideas sin filtros que son las que están buenas. Diego, un abrazo, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos por allá. Un abrazo, hasta cualquier momento.